hola a todos aquí en el índice para hacerles una tirada que me han pedido bastante ok para esas personas que están lidiando que están en lo que llamamos triángulo amoroso o sea que están en una conexión donde hay más de una persona vamos a ver que tenemos para ustedes energía colectiva o sea que es una lectura general no les va a pegar a todos todos los que les peguen dejen el resto y es para todos los signos zodiacales y si son nuevos en mi canal bienvenidos gracias por la lectura no se olviden de suscribirse y habilitar la campanita de notificaciones y los que están conmigo muchas gracias mis amores los adoro a todos gracias por su apoyo por darme me gusta no se olviden a mí me gustan mis vídeos ok gracias por sus comentarios tan lindos gracias por confiarme sus lecturas personales por sus donaciones y por todos si están teniendo problemas con el sonido es que estoy haciendo esto hoy desde mi casa todavía no me han llegado a los muebles así que hay eco hay bastante eco y se me quedó el micrófono en la oficina así que dije bueno voy a hacer esto así que espero que se escuche bien veamos ok entonces si estamos conectando con terceras personas conexiones que están en triángulos amorosos y si se fijaron me hice el pelo gracias a mi peluquera carina que me acomodo rápido porque es buena gente y aparte no creo que tenga nada que ver con el hecho de que yo como que existe un poquito un poquito así nada más como que ella siempre es muy buena conmigo pero no tenía citas hasta finales de junio o hasta junio porque ella acaba de regresar a trabajar y yo no cari necesito un pelo y bueno decidió oscurecerme un poquito de aquí pero que ha gustado me dejan saber que les pareció eso que hay delante conmigo pero a mí me encanta no se ve bien la cámara pero abajo tiene como gris o como un ash no sé como azulito o gris algo así bueno vamos a continuar porque creo que a muchos de ustedes no me interesa mi peluquera jajaja vamos a ver ok bueno eso de ustedes que están conectando con están en triángulos amorosos algunos de ustedes están conectando con unas llamas gemelas almas gemelas o alguien que está regresando de su pasado vamos a ver qué saco qué pasa con aquí a ver vamos ustedes están sintiendo sincronizaciones o mensajes o sueños acerca de esta persona o esta persona de ustedes ok se están reconciliando con un alma gemela que viene de su pasado y aquí estoy viendo o pasado puede ser un ex una ex aquí conocen desde hace tiempo o simplemente alguien que está regresando de otra vida porque usualmente estas dos cartas representan también eso bueno vamos a ver qué más tenemos para ustedes bueno como estamos hablando de terceras personas pues quien sea que esté en esta conexión de la tercera persona sea ustedes o la otra persona en que ustedes están lidiando o sea si esta persona que está regresando viene hacia su vida puede que esté en una relación que tenga que librarse o simplemente sea energía del pasado a ver si trato de organizar mis ideas hay un grupo de ustedes que están conectando con una persona que ya está en una relación otro grupo son ustedes los que están en una relación obvio porque esta lectura es para un triángulo amoroso ok o sea que si ustedes no tienen más nadie que sea una relación pues la lectura no es para ustedes ok si me ponen en los comentarios que no les pega pues yo lo voy a pensar cuando lo leo porque es lo que pienso cada vez que leo un comentario no me pega la lectura no es para ustedes déjenla ahí ok ahora si ustedes sienten que despega pues hay un mensaje aquí para ustedes el grupo que está conectando con una persona que está casada esta persona siente la misma energía que ustedes esto es una persona algunos de ustedes es una persona que ustedes ya conocían que está regresando a su vida otros de ustedes es una persona que están conociendo a través de su trabajo o de algún grupo social grupo social ok ya sabemos que hasta todavía es mucho estamos incluso todavía en cuarentena pero hay algo puede ser por internet también pero escuché el grupo social o sea trabajo el grupo social fue lo que escuché o sea puede ser o que ustedes vayan a algún grupo y le presenten algo o puede ser por internet pero wow definitivamente aquí hay que soltar a alguien tenemos la falta de soltar a tu ex y libérate esta persona para poder auxiliarse contigo tiene que soltar a alguien tiene que soltar a alguna otra persona obvio estamos en una lectura de triángulos amorosos siento que a lo mejor en el pasado no para alguno de ustedes esta persona es de su trabajo y nunca le había pasado lo que le ha pasado al toparso con ustedes se sienten raros y se sienten como que le está en la pared porque están sintiendo la necesidad de dejar a su pareja actual por tener una relación con ustedes ahora ustedes necesariamente no son la causa de esta separación siento que esta persona está con una relación kármica para alguno de ustedes puede que haya hijos involucrados ahora hay otros de ustedes que están reconectando con alguien que ya ustedes saben quienes son este grupo de ustedes no dejaron de pensar nunca en esta persona pero igual aquí hay que dejar a alguien atrás y eso tiene mucho que ver con el bloqueo en esta conexión en estos momentos esta es una relación muy bonita para otro de ustedes necesariamente la tercera persona no es alguien que está presente sino que más bien es energéticamente puede ser alguien que a lo mejor está separado pero aún no se ha terminado de divorciar o alguien simplemente que todavía está como ahí en el medio pero como energéticamente wow definitivamente llama gemela confirmando la carta de relaciones de vidas pasadas tenemos a llama gemela esto es una persona que ustedes sienten muchísima pasión por ellos algunos de ustedes ni siquiera nunca han estado con esta persona pero esta persona cuando ustedes los ven o se topan les causa mucha pasión o sea si son personas si alguno de ustedes trabaja con esta persona esta persona como que les causa a ustedes algo que nunca han tenido ustedes están teniendo sincronicidades o ustedes están sintiendo la necesidad de apartarse de esta persona desatarse de la conexión como de empujarlo o empujarla o esta persona a ustedes pero lo está haciendo porque como ya sigo repitiendo hay otras personas en esta o sea en esto pero a la vez si aquí le están diciendo que tengan cuidado que le están advirtiendo que tienen que alejarse tienen que desatarte de esta conexión por ahora dejar que las cosas funcionen solas o sea que fluyan porque para poder reconciliarse primero alguien tiene que ser o sea la otra persona tiene que separarse de con quien sea que estén si ustedes estoy escuchando que si ustedes insisten en separar la conexión o se meten en el medio pueden recibir karma o sea para ese grupo de ustedes que están conectando con alguien de su trabajo pero ustedes sienten esta fuerte energía porque es alguien que está regresando de vidas pasadas y ustedes no entienden que es lo que ustedes están sintiendo no deben meterse en el medio de la relación deben dejar que las cosas fluyan solo ok para los que están ya en un triángulo amoroso que ya tienen una relación con alguien más que está en otra relación ustedes le están diciendo que tienen que zafarse de esta relación ok o sea ustedes están con una persona que tiene otra pareja esto es para este grupo el grupo del trabajo ya lo expliqué pero el grupo que está en una relación amorosa con una persona que está casada o en otras relaciones aquí le están diciendo que ustedes su intuición o sea al que le pegue esto ustedes van a sentir una intuición que le está diciendo que se desaten de esto ok que corten esta relación que la corten puede que ustedes estén recibiendo también muchas sincronicidades número de los ángeles o 111222 si le están diciendo a ustedes que se separen y que observen bien esto que dejen esto pasar cuando ustedes se separen de esta persona es que esta persona va a entrar en esta energía del ermitaño y ahora esta persona va a entrar en la energía del ermitaño esta persona va a empezar a transformarse va a ir como una transformación espiritual y siento que ustedes también eso es para los que están conectando con unas llamas gemelas ok porque tenemos esta carta aquí estas dos cartas me hablan de llamas gemelas si esta lectura no les pega no es para ustedes lo sigo repitiendo pero a las personas que le va a pegar esto así sea que estén trabajando con esta persona nunca han tenido ninguna relación sexual ni nada pero si les gusta esta persona o si ustedes ya están en esta relación les están diciendo que los signos los señales les están diciendo que tienen que soltar a esta persona cuando ustedes suelten a esta persona va a haber un periodo donde no va a haber mucha comunicación ok en este periodo de comunicación esta persona va a transformarse y ustedes también van a empezar a ver que es lo que ustedes quieren que es lo que les gusta que los hace feliz que no los hace feliz van a estar reflexionando acerca del pasado cosas que ustedes saben que tienen que cambiar o sea van a pasar todo esto entonces después de esto es que va a ir esta reconciliación pero esto primero pero esto es un proceso ok durante esta energía del mitraño es que esta persona va a tomar la decisión de separarse o sea va a tomar la decisión de elegir a una persona que si ustedes son llamas de mera atardecian ustedes pero mientras ustedes estén involucrados en esto o involucrados en esto no va a suceder wow mira hay alguien aquí que está definitivamente entre dos personas me salen estas dos cartas juntas tenemos la reina de oro y la reina de copa puede ser entre un signo de agua un signo de tierra aquí también tenemos a Virgo puede ser Capricornio Virgo Tauro o Scorpio Cancer Pisces pero no tiene que ser puede ser alguien que una persona bastante centrada bastante con los pies sobre la tierra la otra persona bastante sentimental preferencialmente aquí hay alguien que tiene que liberarse de esto y va a haber un periodo entre ustedes o también ya están pasando este periodo donde no hay mucha comunicación a lo mejor esta persona se alejó de ustedes y la razón por la cual se alejó es porque fue guiada a alejarse o el guiado ok esta persona fue guiado a este camino porque aquí es donde va a tomar esta decisión de a quien va a elegir sí porque tiene esta persona tiene deseos por ustedes pero a la vez está con otra persona este es un caballero que le cuesta trabajo comprometerse tiene mucha pasión mucha determinación muchas ganas sexualmente tiene ganas pero entra y sale de la vida de ustedes si es una persona en que ustedes trabajan o amistad que nunca han tenido relaciones sexuales ustedes ven a esta persona bastante carismática bastante ¿qué es la palabra que estoy buscando? bastante así no sé como una persona que cuando llega se llama atención se ríe mucho es como el centro así entonces a ustedes le llaman muchísimo la atención es una persona que tiene mucha pasión por la vida también puede que sea más joven que ustedes para alguno de ustedes están lidiando con alguien que es más joven que ustedes y estoy escuchando 10 años o alguno de ustedes pueden que esté lidiando con alguien que es más joven que ustedes por 10 años o simplemente 10 meses ¿ok? pueden cosas hasta ser 10 días porque yo solamente escuché 10 no sé qué cosas 10 o ustedes se conocieron un día 10 no sé esta persona va a sentir lo mismo que ustedes pero les va a asustar o pueden ser ustedes también los que estén en el matrimonio o en la relación a otra persona sea soltera pero aquí definitivamente ustedes están conectando wow me piqué el mazo me sale el mundo del 4D de espada ustedes definitivamente están conectando con llama gemela aquí en este momento puede que ustedes no estén hablando mucho con esta persona o esta persona o esta persona ustedes sientan que le están dando de lado o ustedes están tratando de darle de lado a esta persona para evitar un conflicto a algunos de ustedes o simplemente porque sienten que esto ha llegado como demasiado lejos para otros de ustedes y les repito van a entrar esta energía donde se van alza le están pidiendo que se aparten de esta conexión y que se metan en la energía del mitraño es como único van a lograr la reconciliación o sea en otras palabras tienen que pasar por la noche oscura del alma mira hay un bloqueo aquí un bloqueo emocional un bloqueo de comunicación tal vez alguien también tenga problemas económicos aquí definitivamente tiene que haber alguien le hicieron ghosting o sea ghosting alguien puede que se haya como que estaba muy bien conversando y de pronto se desapareció o dejó de hablar en los bloqueos de whatsapp de facebook de donde sea y esto es porque esta persona empezó a sentir esta energía también y una vez más repito fue guiada a hacer este ghosting o pueden ser ustedes le empezaron ok a ver si a ustedes le hicieron ghosting siento que esto de ustedes los lastimó bastante ustedes han sufrido mucho les ha costado incluso trabajo se han sentido a veces como que no entienden porque se sienten tan mal porque algunos de ustedes siento que ni siquiera han estado con esta persona es alguien nada más que conocen o sea a esta persona darle esta energía desatado eso a ustedes les ha creado una gran depresión o un gran dolor y ustedes algunos de ustedes ni sienten ni saben por qué ok ustedes se preguntan si se están moviendo locos ok para otros ustedes si estuvieron con esta persona y de pronto otra persona los bloqueó y esto a ustedes les ha afectado bastante en su inseguridad alguien aquí puede que esté tomando demasiado tenga tendencia a tomar mucho están diciendo también que tengan cuidado con el alcohol o con lo que sea que hagan demasiado comer demasiado beber demasiado no sé hay que alguien que cuando se desató se desató porque no estaba seguro segura que era lo que en realidad era lo que quería o su felicidad o lo que sea sí la energía del mitraño salió este 2 de espadas y el 6 de espadas puede que esta persona se haya alejado también tratando de reconciliarse con una familia si tenía familia ok o eligió la familia pero en realidad aparentemente pero en realidad está confundido no sabe no cabe tomar una decisión para otros de ustedes es que durante esta energía del mitraño esta persona va a tomar la decisión de por fin reconciliarse con ustedes aquí tenemos aquí la reina de oro y la reina de copas aquí va a haber justicia ok si ustedes sintieron que en el pasado esta persona estaba como utilizándolos como que no les daba suficiente a lo mejor les tiraba migaja de pan para mantenerlas enganchados pero con la misma se alejaba o tenía una energía de frío y calor ok no era justo aquí va a haber justicia ahora saltamos de un 5 con 6 o sea después de un periodo de bloqueo la persona regresa o intenta ser generoso ¿por qué? por el karma esto es algo que ha sido divinamente guiado esta persona también se siente culpable por lo que hizo o esto le ha causado un nivel de culpabilidad y quiere liberarse de ese sentimiento porque siento que ha recibido lo mismo que les dio a ustedes o sea recibió como un karma a la mariposita volando sí que definitivamente esta persona ha tenido noches con mucha ansiedad luchando por librarse de sus miedos luchando siente mucha carga cargo de conciencia muchas ganas muchas ganas de estar con ustedes o puede ser al revés esta persona también por mucho tiempo estuvo intentando zafarse de lo que siente por ustedes quería cortarlo ok o sea quien sea que esté en un matrimonio aquí quería cortar lo que sentía pero le cuesta mucho trabajo porque está en una conexión espiritual no se puede cortar así tan fácil esta persona está a punto de tomar una decisión acerca de qué hacer tenemos dos nueves aquí ok vamos a ver vamos a hacer mi colorado ok vamos a hacer mi colorado otra vez el nueve de copas dos veces esta persona siente que ustedes en sus sueños sean realidades también puede que esté tomando demasiado esta persona tiene mucho amor por ustedes y durante este bloqueo siento que ambos ustedes sufrieron aunque aunque a lo mejor tú estás viendo esto y te dice qué va a sufrir si me ve el trabajo y no me mira o si más nunca le importó no se lo está diciendo pero esta persona en las noches está sufriendo mucho ok pensando mucho qué hacer tratando de ver cómo resolver esto esta persona puede que esté pasando para la transformación ok despertar espiritual noche escudo del alma porque tenemos aquí diez de bastos que le acabo de decir esto le ha causado a esta persona bastante peso en sus hombros esta persona también puede que tenga mucho en sus hombros en su vida aparte de esta relación ok a lo mejor tiene una familia y siente que es su responsabilidad obvio lo que sea que esta persona hizo como usted le causó también un poquitico de de un poquitico no bastante peso porque se siente culpable esta persona está en este momento una vez más inspeccionando muy bien lo que quiere hacer porque esto es algo como esto sería como el mago creo en este en este tarot representa tauro aquí el mago representa oh es el ilofante ok esta persona quiere compromiso esta persona estuvo tratando de trabajar en su matrimonio si esta persona se alejó de ustedes es porque esta persona estuvo tratando de trabajar intentó trabajar en su matrimonio en la relación donde estaba no tiene que ser matrimonio pero en su donde estaba en su compromiso esta persona intentó trabajar en este compromiso se alejó de ustedes por eso fue guiado o guiado a este paso lo que sucede es que todavía no había terminado su contrato cármico donde estaba entonces fue guiado o guiado allá porque tenía que terminar ese contrato para algunos de ustedes ya esta persona estaba terminando este contrato otros de ustedes esta persona estaba concentrada también tenía problemas financieros muchísimas responsabilidades también muchas deudas siento que para algunos de ustedes la persona con que estaba o sea es una persona egoísta pero sobre todo que le causó muchos conflictos en su vida muchas deudas y para otros los está como que amenazando con no ver los niños o algo así algunos están pasando en este momento por un divorcio y este divorcio les está causando un poco de desestabilidad financiera van a salir pronto de eso pero es lo que está sucediendo en estos momentos eso los tiene un poquito estresado un poquito ansioso entonces no tienen mucha mente como van a estar pensando muy bien en la conexión con ustedes por eso también tiene esta energía de micraño el desatado otros de ustedes están en relación donde esta persona le simplemente o los dejo manca rota o algo así y ahora esta persona tiene mucho estrés mucho peso muchas responsabilidades me trata más bien concentrada en salir de eso hay mucha confusión acerca de cómo puede lograr esto pero quiere hacerlo quiere hacerlo está tratando de coger la valentía pensando qué hacer pronto a lo mejor tomar acción en este momento su mente está como con una nube no tiene claridad tiene muchas cosas repito muchas cosas con este nuevo gasto aquí muchísimas cosas está ocupado ocupada en muchas cosas en su vida puede que tenga opciones pero no siento que esto es más bien opciones en esta precisa lectura yo siento que esto es que esta persona tiene demasiadas cosas y está como un poquito estresada o estresado no tiene mucha para otros de ustedes que no saben qué elegir no quiere dañar a nadie no quiere hacer las cosas mal si tienes familia están pensando mucho en eso también pero esto les está causando muchísimo dolor sin embargo estamos viendo ya que esto es el final de un ciclo porque saltamos aquí el nueve de espadas esta persona está metida en su cabeza pensando demasiado no durmiendo y de pronto veremos el diez de espadas que estamos hablando ya de finales de ciclos pero aquí hay una fuerte depresión o de tu parte o de parte de esta persona que a lo mejor abiertamente no lo dice tenemos aquí dos días estamos cerrando ciclos vuelvo y repito hay una fuerte depresión esta persona puede que no la esté pasando muy bien siento que esta persona yo creo que ya lo dije pero creo que está pasando por la noche oscura en el alma y bueno si ustedes esta persona lo bloqueó fue por eso porque esta persona tiene muchas cosas sucediendo en su vida está pensando para algunos de ustedes pensando terminar su matrimonio o ya está en este momento terminándolo a lo mejor ustedes ni lo saben está sufriendo también porque siente que perdió una oportunidad con ustedes que no confesó la verdad ustedes eran su felicidad y ustedes se alejaron se alejaron porque no veían progreso en esta conexión ustedes sintieron que esta relación no se iba a dar o esta persona se alejó porque repito muchas responsabilidades sí porque esto sale en la línea aquí se alejó para pensar bien su felicidad y también porque tenía muchas cosas que resolver primero pero al alejarse ustedes lo que hicieron fue algunos de ustedes es que los dijeron ok entonces cogieron y como que los bloquearon también o sea que hubo un doble bloqueo por ambas partes hay mucho amor vamos a ver esta persona quiere venir a trabajar en esto su estabilidad financiera se va a resolver si estaba teniendo algún problema esta persona quiere venir a ponerle esfuerzo en esto está pensando muy bien qué puede ofrecer quiere sanar esta relación vemos aquí también un progreso sabe que mintió o sea esta persona se alejó mintiendo de lo que en realidad sentía o tal vez no les dijo que estaba en otra relación pero aquí hubo mentiras y siento que ustedes descubrieron estas mentiras y por eso se alejaron o al revés para algunos de ustedes no para todos esta persona está hablando de ser y su intuición acerca de qué elección hacer tenemos en esta misma línea tenemos el reconciliación el mitraño el dos de espadas el seis de espadas el sacerdote y el dos de bastos que me habla definitivamente que la razón por la cual esta persona se separó es para pensar bien qué tenía que hacer fue guiada o guiado a este camino negó una oferta esta persona le negó una oferta a ustedes de tener una relación de de tener algo pero la negó porque tenía primero que liberarse de otra persona y ahora pronto va a venir a decirlo una vez más tenemos el nueve de bastos el nueve de copas tres veces en esta lectura definitivamente esta persona siente que ustedes son su felicidad que ustedes son todo lo que siempre han querido su sueño hecho realidad lo que siempre han pedido pero primero tenían que resolver su problema o sea que esta lectura siento que es para un grupo de ustedes que están en una relación donde hay terceras personas no tiene que ser un matrimonio puede ser simplemente otra relación y también puede ser incluso familiares amistades trabajo pero algo que está interrumpiendo la conexión pero mayormente me siento que es una relación amorosa y esta persona como que bloqueó de pronto se alejó de la conexión y ustedes no entendieron nunca por qué y esta persona se alejó al principio si intentó trabajar en la relación donde estaba para algunos había hasta hijos pero otros era porque esta relación estaba lanzando un gran hueco financiero y para otros era porque se asustó la conexión con ustedes sentían que no puede tener porque hacerle suficiente si un problema personal va a llegar a la solución nada está escrito en piedra entonces bueno vamos a continuar esto en la versión extendida a ver que más podemos sacarle a esta lectura allá vamos a ver qué es lo que tienen que hacer ustedes vamos a ver qué está sucediendo aquí abajo tenemos el 3 de copas o definitivamente terceras personas qué está sucediendo en la conexión con ustedes qué siente esta persona cómo los ve qué piensa qué acción piensa tomar posible futuro inmediato posible resolución y digo posible porque tienen liderazgo consejo de los ángeles y bueno abajo les pongo un enlace para que nos sigan lo pongo abajo abajo en la descripción o en los comentarios así que nos vemos para allá muchas emociones hasta la próxima más así que nos vemos